A pesar de todo De todo lo que yo sufrí Todavía lamento Aquel día Cuando te perdí A pesar de todo De todo lo que tuve que pasar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar Y a pesar de saber El amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir A quien vive conmigo A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mi me sucedió Chaparrita Y al final de los dos Tú serás la única Que saldrá perdiendo Porque yo podré Querer a muchas Como te quise a ti Pero a ti Jamás te querrá nadie Como yo te quise Como yo te quise A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mi me sucedió Que a mi me sucedió Quierta Hay muchos Los tiempos Haberte conocido Que a mi me sucedió En este momento La otra